Y con ustedes, el análisis del mercado de las divisas, con Juan Carlos Nada. Estimado Eduardo, apreciable auditorio, ahora que se dará en Estados Unidos el más crítico debate presidencial en décadas, ¿cómo definir al expresidente Trump, ignorante de la administración pública y de las relaciones internacionales, intelectualmente obtuso y sin capacidad empática, ya declarado criminal de 34 cargos, aunque virtual candidato del Partido Republicano para recuperar la presidencia de Estados Unidos? Muchos lo describen en persona como carismático, simpático y elegante, también como un bebé o niño berrinchudo y ocurrente, cute en inglés. Él mismo presume que, por lo agradable, podría disparar a alguien en la quinta avenida y nadie lo tocaría. Pero su sobrina, la psicóloga Mary Trump, lo considera peligroso, porque su cerebro nunca desarrolló su capacidad empática. Todo lo anterior explica su cruel decreto para separar en la frontera a madres inmigrantes de sus niños, recomendar tomar cloro contra el COVID y su intención de lanzar un ataque nuclear contra Irán y otro militar contra narcos en México. En mi opinión, la mejor descripción de la personalidad de Trump la da el Premio Nobel de Economía Paul Krugman en su artículo The Trump Zone, de abril 28 del 2017 en el The New York Times, el cual se encuentra todavía disponible en la red, donde sobre un capítulo de la serie de ciencia ficción The Twilight Zone, o Al filo de la realidad, hace la analogía con el expresidente respecto a que poderes sobrenaturales ilimitados concedidos a cualquier adorable niño travieso por su incapacidad para discernir entre el bien y el mal, lo convierten automáticamente en un monstruo. En la sesión de hoy martes junio 25 a las 5 am, el peso mexicano cotizaba en 18.04 unidades desde sus mínimos de casi 19 por dólar que tocara en junio 12, por las dudas que genera la supermayoría legislativa conseguida por Morena en las elecciones generales en México, pero con una reciente apreciación debido principalmente a la buena acogida por parte de los mercados a los primeros integrantes del gabinete de Claudia, aunque todavía escépticos a la espera de conocer los demás, que evitarían el error de diciembre-septiembre, así como la figura de un ayatola ideológico, el jueves también la decisión de Banxico, así como la balanza comercial y desempleo de mayo. Estados Unidos espera sentencia de la Suprema Corte de Justicia sobre la absoluta inmunidad del expresidente Trump, jueves histórico debate Trump-Biden, y viernes importantísimo ingreso, gasto e inflación personales de mayo. Un excelente martes para todos, muchas gracias.